¡Gloria a Dios! 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 Vamos ahora al estudio de la Biblia Uique por favor las Sagradas Escrituras y ábrala en Lucas capítulo 19 Desde el versículo 36 hasta el final que es el 48 Y desde el versículo 20, desde el capítulo 20 del 1 al 13 Le repito, Lucas capítulo 16, capítulo 19, versículo 36 al 48 Y luego pasamos al capítulo 20 desde el 1 al 10 Pastor Henry Aldana nos da lectura a la palabra de Dios Y a su paso tendían sus mantos por el camino Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos Toda la multitud de los discípulos gozándose Comenzó a alabar a Dios a grandes voces Por todas las maravillas que habían visto Diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor Paz en el cielo y gloria en las alturas Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron Maestro, reprende a tus discípulos Él respondiendo les dijo Os digo que si estos callaran Las piedras clamarían Y cuando llegó cerca de la ciudad Al verla Lloró sobre ella Padre nuestro que estás en los cielos santificados Sea tu nombre Los versículos que hablan Dios para el estudio correspondiente Al día de hoy Tu experiencia Señor Y de aquellas personas cuando ibas entrando a Jerusalén Cuando lloraste fariseos y todo Tenían una parte en aquella gran actividad Te ruego Dios que tu Espíritu Santo tome los labios La mente de mi director, mi hermano Juan Luque Y a todos los expositores Para que esta palabra sea revelada a nuestros corazones La palabra a su tiempo Cuán buena es Y prepara nuestros corazones para recibir tu palabra Te lo ruego Dios eterno en el nombre de Jesús Recordando tu palabra que dice No solo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Te lo pido en el nombre de Jesús Y nosotros tu pueblo decimos Amén Que Dios nos bendiga Amén Ok, estamos listos para dar inicio a esta enseñanza de hoy Recuerde que de la atención que usted le ponga a la palabra Ese es el beneficio que estará recibiendo de la enseñanza Gloria al Señor Siempre pendientes, pendientes, pendientes Porque usted lo sabe por boca de cual de estos ministros de Dios Dios le tiene la palabra para usted Entonces si usted desaprovecha alguno de ellos O de nosotros que vamos a intervenir Quizás esa persona tiene la palabra para usted Así que esté pendiente Esté pendiente con la antena puesta Para que así reciba la bendición de Dios En este precioso día Gloria al Señor Ok, ayer quedamos Que tal cual como el Señor Jesucristo Le había dicho a los discípulos Que fueran a buscar ¿Qué? El transporte de Él Vayan a buscar mi Mercedes Ven Ok Tal cual como el Señor lo dijo Hay un sitio donde van a conseguir Vayan y lo traen ¿Qué pasó? Ellos fueron y tal cual como el Señor lo dijo Si lo consiguieron El pollino Yo pienso, ¿no? Ese pollino seguro que tenía un dueño Porque aunque ella sea pollino Tiene que tener dueño, ¿no? Y seguro que tenía una mamá también Porque ¿de dónde salió ese pollino? Hermanos queridos Este Esta asna Esta asna La mamá del pollino Oye, a nadie le gusta que le quiten su hijo No Imagínense una madre que llegue y le quiten el hijo así tan fácil No Hermanos queridos Y el dueño de ese burro ¿Qué dijo? No aparece el nombre de él por ningún lado No se sabe quién fue Nadie lo nombra Nadie lo toma en cuenta Ah, pero ese Ese burrito Ese pollino tenía un dueño Ese pollino tenía un dueño El cual le daba la comida El cual lo mantenía Estaba pendiente de él Los dueños de ese pollino Hermanos Dieron como una ofrenda Dieron una ofrenda Quizás no tenían nada que darle al Señor Pero cuando le dicen No, el Señor lo necesita Bueno, aquí está Lo que podemos darle es el pollino Llévenselo Nosotros También tenemos De hecho, aprender de esto Que Al Señor Hay que darle De lo poco O de lo mucho que tengamos Hay que darle Estos dueños de este pollino Tenían el pollino Eso fue lo que dieron ¿Qué tiene usted Para el Señor? Y dice ¿Qué? Quedamos también De que Llegaron Y lo 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 embarcaron No fue que Él mismo Porque quizás No se había montado Otras veces Un burro, ¿no? Como la vez que yo Me monté un burro Yo pensaba que era tan fácil Y entonces Los muchachos Andaban conmigo Móntate, móntate, móntate Móntate, móntate El burro no sabe Por donde se mete Burro al fin Y sucede Que se metió Por un espinero Pero eso no le importó Las espinas No había lugar Donde meter Porque se metió por ahí Ah, yo salí todo Me caí Me tumbó el burro Salí todo aruñado No, más nunca Había monté un burro Hermanos, queridos Al Señor Jesucristo Lo agarraron Los discípulos Y lo Lo montaron Lo subieron Al burro O al pollino ¿Qué significa eso, hermano? Que el Señor Lo puede hacer todo Él podía Bueno Por milagro de Dios Aparecía arriba el burro Arriba el pollino Él se dejó ayudar Llegaron Y lo embarcaron En su limoncina Hermano Eso es importante Usted dice No, Dios no necesita De mí Dicen algunos ¿No? ¿Qué va a necesitar Dios de mí? Si Él lo tiene todo No, si nos necesita Si nos necesita ¿Por qué? Y ahora más que nunca Sencillamente Porque el Señor Para eso Nos creó Para alabanza De su gloria Y para que le seamos Útiles Y el Señor Si necesita De la gente Si necesita De nosotros ¿Cómo? Bueno Sencillamente ¿Cómo corre El evangelio En Venezuela Y el mundo? A través De las ayudas Ya no agarramos A Jesucristo Y lo cargamos Y lo montamos En un pollino Ahora agarramos Los misioneros Los misioneros Recuerde que dice Que lo que haga Por uno de estos Más pequeños A mí Lo hiciste Ya no podemos Agarrar al Señor Jesucristo Así En pésimo Montarlo Arriba de un carro Ah pero podemos Agarrar un predicador Un jefe de son Y cargarlo Así mire Tan fácil Hermano Aunque pesa Bastante Pero Sirviendo Sirviendo A los siervos De Dios También se está Ayudando Al Señor Jesucristo Amén Así es Estos discípulos Ayudaron al Señor A embarcarse En su limoncina Nosotros Como podemos Ayudar Con la ofrenda Misionera Ayudamos a llevar El evangelio A otros países A seguir teniendo Muchos medios Para predicar Ayudar las televisoras Ayudar las emisoras Que están en sus lugares Por allá En su pueblo Ayudar esa emisora Que está predicando Como yo puedo Ayudar al Señor Ayude su emisora Que está predicando El evangelio Estiéndale la mano Como puedo yo Ayudar al Señor Bueno sencillamente La iglesia Ahí donde usted vive La iglesia pequeñita Esa necesita Un equipo de sonido Bueno Compre un equipo Llévelo allá Es una forma De ayudar Ayudar Al Señor Para que la obra De Dios Se extienda Y estos discípulos Hicieron una cosa Muy buena Lo Embarcaron En su En su En su pollino En el pollino Y dice El verso 36 Dice Y a su paso Tendían sus mantos Por el Camino Camino Tendían sus mantos Hermano Yo tengo este patocito No es tan bonito Pero Pero si vale plata Me imagino yo ¿No? Y que Para yo ponerle Esto a Don Henry Para que pase por encima No yo lo pienso Yo lo pienso más de una vez Si lo hace Hermano A usted me quiere mucho Entonces Hermano La gente se quitaba Los mantos Para ponerlo Para que el Señor El Señor Pollino Porque el que iba a poner Las patas En el manto El casco No era el Señor Jesucristo Era El pollino El pollino No vieron Que el casco Del pollino Venía sucio Venía de un barrial No No Señor Ellos lo que vieron La importancia Que ese pollino Cargaba a alguien A alguien importante Que es el Señor Jesucristo Gloria a Dios Ahora ¿Cuáles son los mantos Que nosotros vamos a poner A los pies del Señor? Quizá usted ¿Qué puedo yo poner? Ya no es un palto Que le va a poner ahí Hoy no se utiliza manto Por aquí no se utiliza manto Quizá en otros países Onde la gente Sufre de frío Que tienen unas mantas Bien grandes Para cubrirse Quizá Pero aquí no Aquí no cargamos manto Algunos andan hasta de franela Entonces ¿Qué manto van a poner? Pero ese manto Que usted puede tener Y que yo podemos poner A los pies de ese pollino A las patas de ese pollino A los cascos de ese pollino Es el orgullo El orgullo La vanidad Los pleitos La rencilla Todo es la fornicación El adulterio ¿Para qué? Para que el pollino Pisotee esa cosa Y nunca más lo recoja Nunca más recoja ese manto Ya Le pasó Le pasó El pollino por encima Es una señal de humildad Una señal Que ellos reconocían Que Jesús Era el rey de reyes Y Señor Y Señor de señores Y es importante Que nosotros Depongamos Aún las riquezas Hay personas Que piensan Que porque tienen Muchas riquezas No necesitan Del Señor Mientras que hay otros Mientras que hay otros Que han tenido Bastante riqueza Entonces haga una cosa Póngaselo a los pies Del Señor Y el Señor Le va a dar Un manto nuevo Una coraza nueva Una vestimenta nueva Ya usted no será el mismo Con ese manto viejo No Ahora está El Señor Jesucristo Adornando su vida Con algo nuevo Algo especial Una vida nueva En Cristo Porque el que está En Cristo Nueva criatura Es Bendito sea El Señor Jesucristo Denle este aplauso Al Señor Pero fuerte Gloria a Dios 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 Dice el 37 Cuando llegaban Ya cerca De la bajada Del monte De los olivos Toda la multitud De los discípulos Gozándose Comenzó A alabar a Dios Y a grandes voces Por todas las maravillas Que habían visto Hermanos Estaban libres Se habían quitado El manto Que cargaban encima Ahora saltaban Y alababan al Señor Toda persona Que se desprende Del manto De la perdición Del pecado De la inmundicia Es libre Para alabar al Señor Y por eso Ellos alababan a Dios Glorificaban a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Ya no le impedía nada Ya no le impedía nada Alababan a Dios El que quería brincar Brincaba Y levantaban las manos Y glorificaban a Dios Dice aquí Y daban Grandes voces Por todas las maravillas Que habían visto Hermanos queridos Nosotros Cuando el Señor Descarga de nosotros Toda esa maldad Toda ese pecado Que ya nosotros Ponemos eso A los pies del Señor Señor Yo no quiero ser más orgulloso Yo no quiero pecar más Señor Eso yo lo dejo ahí Que le pasen todos los burros Por encima No importa Pero yo quedo libre Yo quedo Que el diablo agarre Toda esa ruin Se las lleve Pero yo quedo libre Dice el verso 38 Para terminar Dice Diciendo Que decían la gente Bendito el Rey Que viene en el nombre Del Señor Hacen el cielo Y gloria en las alturas Hermanos Estaban alegres O estaban tristes Que dicen ustedes Felices Estaban felices Como la gente en el matosino Como estamos nosotros Aquí en el matosino Felices Gloria a Dios Gloria a Dios Que bueno hermano Tenemos motivo Porque estar gozoso Porque estar alegre La entrada triunfal Del Señor Ya eso pasó Hace muchos años Pero cada vez Que el Señor Entra a una vida A su vida Amigo Amiga Cada vez Que entra el Señor A un corazón De un ser humano En esa vida Hay alegría Como hubo en esta gente Que se alegraron Usted quiere sentir alegría Quiere gozarse Hasta cuando va a estar triste Hasta cuando va a estar llorando Porque no deja entrar A Jesucristo Triunfalmente Como lo que es Rey de Reyes Y Señor de Señores En su vida Estoy seguro Que eso le va a dar Mucha alegría Como nos lo ha dado A nosotros A mí en lo personal Me ha dado mucha alegría Al Señor En los matutinos Es un burrito Un pollinito Hermano Donde el Señor Se monta Por los cinco continentes Y se va Y se va Y se va Y se va Hermano Y son miles Y millones De personas Que están oyendo Esta palabra Y están mirando A Jesucristo Que Dios Me los bendiga Hasta aquí Y es Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Usted ve Y usted ve como Corcovea Y entra a su cuarto Entra a la cocina Entra en el baño A través de la radio Y se oyen las voces De aquella gente Que decía Todo iba muy bien La gente agarraba En ramada Y la colocaba Se quitaban los mantos Y los colocaban El burrito Iba muy feliz Porque iba montado Lo estaba montando Jesús de Nazaret Pero cuando estaba La fiesta Comenzaron a gritar No pasaba nada Tiraban los mantos No pasaba nada Pero dice el versículo El cual me ocupa a mí Que entonces Versículo 39 Algunos de los fariseos De entre la multitud Le dijeron Maestro Reprende A tu discípulo Que hace un fariseo En esa fiesta No tiene su religión No tiene su iglesia Que hace ese fariseo En aquel lugar Hermano Es que cuando el avivamiento De Dios llega a un lugar Las cosas son maravillosas Los católicos Quieren ver los matutinos Los aventistas Ven los matutinos Los brujos Ven los matutinos Los homosexuales Ven los matutinos Las mujeres peleonas Ven los matutinos Les encantan los matutinos Pero siempre van a levantar Una voz Que el fariseo No Pero hay que Algo importante Mano Juan Hay gente Que son pastores Que representan A nosotros mismos Pero no están con nosotros Que barbaridad Este fariseo No deja Una tremenda enseñanza Así que amigo pastor De otra organización Recuerde El fariseo Estaba ahí Usted no es fariseo Pero estaba En la fiesta El fariseo Lo empezó Y le dijo a Jesús Como sabía Que no tenía autoridad Y que las ovejas Tienen su pastor Le habló con Cristo Le dijo Reprende a tu discípulo Dándole enseñanza A Jesús De lo que tiene a hacer Que descarado Este tipo Verdaderamente No se quejó Cuando agarraron Las enramadas No se quejó Cuando estaban Dando la ofrenda De los mantos No se enojó Cuando pegaban Ese grito Cuando Pero cuando yo Que decía Que este era el rey Que bendito el rey Que viene En el nombre del Señor Cuando oyó decir Que pasa arriba Y pasa en la tierra Entonces Ahí se enojó Porque la gente No quiere entender Que Jesucristo Es el rey De reyes Y señor De señores Desde aquel instante Y por la eternidad Que no hay otro nombre Debajo del cielo Dado a los hombres En que podamos ser salvos Que solamente hay un Dios Y un mediador Entre Dios Y los hombres Y ese es Jesucristo El rey El único salvador Calle Díganle a sus discípulos Que se callen Que par den silencio Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios No queremos No queremos Que la gente diga Ellos conocían La escritura Zacarías Lo había dicho Es aquí Vuestro rey Viene montado En un pollino De asma No digan eso Agarren las ramas Tiren los mantos Pero por favor No digan Que el es el rey No digan Que es el salvador No digan Que es el mesías No digan Que es Dios Con nosotros Dile por favor Jesús A tu discípulo Que se calle En la boca Cállese En la boca Que no digan Más que Jesucristo Es el rey Pero que dice La respuesta divina Jesús Mirando Ay que mirada Le tiraría A mi Cristo A ese fari fari Como dice Mi pastor El doctor Jaime Van Puerta El fari fari Se agarró la barba Y dijo Dile por favor Hay un desorden Mira como se levanta El polvo Eso no es un buen espectáculo Mira esos gritos Dile que por favor Se callen Y Jesús le dijo Os digo Que si estos callaran Las piedras Clamaría O sea que Jesucristo Es más pentecostal Que nosotros Jesucristo Es más fanático Que nosotros Jesucristo No puede haber Una reunión De uno o dos Porque ahí está Cristo El dijo Donde están dos o tres Congregados En mi nombre Ahí estoy En medio de ellos Si estamos dos Ahí está Jesucristo En medio de nosotros Y nosotros Que estamos en el matutino Nosotros tenemos La seguridad Que Jesucristo Está con nosotros Se está pasando Para hablar milagos Para hablar maravillas Así que Él es el rey El rey eterno Ay Dios Ay Dios Ay Dios Ay Dios Aquellos religiosos Le dijeron A los discípulos A los apóstoles Hablen de cualquier cosa Pero le prohibimos Terminantemente Que hablen en el nombre De ese nombre De ese nombre Llamado Jesús De ese en que dice Que es el rey Y ellos le dijeron Juzgad vosotros mismos Si es justo Obedecer a Dios Antes que a los hombres No podemos De callar Y de decir Lo que hemos visto Y oído Ya lo dijo Ya lo dijo el profeta Las piedras De los muros Hablarían Si la piedra De Moisés Cuando bajó Del monte Del Sinaí Donde estaban Los mandamientos Escritos Con la ley Con la ley De Dios Cuanto más Jesucristo El verbo Hecho carne El pan Que vino del cielo Vamos nosotros A callarnos Ahora es que vamos A gritar Con más fuerza Ahora es que vamos A decir A los cuatro pulmones O a los diez pulmones Todos juntos Jesucristo Es el rey Jesucristo Es el salvador Jesucristo Es el rey Que vino Pero no solamente Que vino Sino que también Vendrá Vendrá la tierra Por segundo De la monta De un cabrón En gloria Gloria a Dios Gloria a Dios Y allá atrás Se quedó el fariseo Tociendo Porque el burrito Como lo vio Que era murmurón Sacudió bien Los cascos Y dijo Paqui aprenda Pum pum Le dio los cascos Y se llenó de polvo La nariz De aquel fariseo Mientras tanto La caravana continúa Que se llenen de polvo De angustia Ellos Pero nosotros Acerquémonos A la ciudad Como dice El versículo Cuarenta y uno Y cuando llegó Cerca de la ciudad Al verla Lloró Lloró Sobre Sobre Ella ¿Por qué lloró Jesús? Si había alegría Si había gozo Entró a la ciudad ¿Por qué llora? Por favor Ayúdame ¿Por qué lloró Mi señor? Bueno El señor Jesús Dios te bendiga Henry Dios bendiga Los presentes Dios bendiga Todos Los que están Muy pendientes De este matutino Dice que El señor Empezó a llorar Al ver A Jerusalén Como estaba Dice el versículo Cuarenta y dos Diciendo Oh Si también Tú Conocieses A lo menos En este Tu día Lo que es Para tu paz Más ahora está Encubierto De tus ojos La ignorancia ¿No? La ignorancia Mata La ignorancia Es un asunto Terrible Que triste Es Tener la salvación Tan cerca Tener al príncipe De paz Tan cerca Tener Al que quería Darles El cambio Al que quería Traerles la paz Que tantos Ellos sueñan Acuérdense Ellos Su saludo No es cualquier saludo Su saludo No es Epa Chavo Epa Que u No, no, no Su saludo es Shalom Shalom A cualquier judío Que usted salude En En Jerusalén Su saludo Siempre va a ser Shalom Bokertof Shalom Shalom es paz Paz, paz Su saludo es la paz Ellos aman Son amantes De la paz Pero tuvieron La oportunidad Tan cerca Y lamentablemente La despreciaron Eso hizo Que Jesucristo Llorara Fue conmovido Cuando vio A sus Paisanos Cuando vio A su pueblo Cuando vio A su tierra Cuando vio A la gente A quien el vino No se olviden Que el vino A las ovejas Perdidas De la casa De Israel Gloria a Dios Por la misericordia Por su gran misericordia Pues que Se desbordó Ese amor Se desbordó Su misericordia Y nos ha alcanzado Hoy A nosotros A todos los pueblos Pero el vino A la casa perdida De Jerusalén Sus hermanos Mientras que El venía A demostrar Su amor A amar A su pueblo A traerles La paz Ellos Cerraron Los ojos Ellos Lo despreciaron Ellos No fueron Aprovechadores O amantes De esa paz No lo aprovecharon Es por eso que Al ver A la ciudad Hablo Pero en una forma Oye De lamento Oh Si también Tu conocieses A lo menos En este tu día Lo que es Para tu paz Jesucristo Antes de irse Dijo La paz Os dejo Pero después Parece que Que se dio cuenta Que la paz Que el mundo Tiene La paz Que el mundo Ofrece No es La paz Del Señor La paz De Cristo Y después Entonces Primero dijo La paz Os dejo Pero después Se dio cuenta Y dijo No Mi paz La paz Que es mía La paz Que yo ofrezco Yo se las voy a dejar Mi paz Les doy Que falta hace La paz De Cristo En muchos hogares Usted puede tener Mucho dinero Usted puede tener Muchas posesiones Usted puede tener Carro Casa Usted puede tener Buenos estudios Usted puede tener Tres, cuatro títulos Universitarios Pero si no tiene Pero si no tiene A Cristo Usted carece De paz Le hace falta Lo más importante Que el mundo Puede tener La paz De Cristo La paz De Dios Y es por eso Nuestro interés Diariamente De lunes A viernes Estar aquí A través De este canal Estar aquí A través De este De esta emisora Por donde me estás Oyendo En cualquier parte Del mundo Para decirte Que aquí está El dador De la paz Que aproveches El momento Cuál será El lamento Hoy del Señor Ayer Su lamento Fue cuando Venía en ese Burrito Y vio a la ciudad Hoy No vea Una ciudad Hoy vea Al mundo Entero Cuantos Le han dado La espalda Cuantos Aborrecen El consejo De Dios Cuantos Aborrecen La paz Que el ofrece Si ayer Lloró Por una ciudad Mano Juan Como estará Llorando El Señor Hoy No al ver Una ciudad Sino al ver A la humanidad Entera Sucumbida En el error En el pecado Gloria a Dios Por los que hemos abierto Nuestro corazón A la paz Por lo que hemos abierto Nuestro corazón A Cristo Y hoy disfrutamos De la paz Enorme Y eterna Que el ofrece Gloria a Dios Por los que hemos Entendido Y no le hemos Dado la espalda A ese llamado Que el hace Cuando abrió Sus brazos Diciendo Venid a mi Todos Los que estáis Cargados Trabajados Cansados Que yo Los haré Descansar Los brazos De Cristo No se han cerrado Llegará un momento Donde se van a cerrar Así como se cerró La puerta El día En los tiempos De Noé Se cerró La puerta Se acabó La oportunidad Y cuando el Cierra Nadie puede Abrir Cuando el abre Nadie puede Cerrar Hoy La puerta Está abierta Los brazos De Cristo Están abiertos Con ese lamento Todavía ese lamento Sigue latente Hoy En tu casa En tu familia A través de este Medio de comunicación Seguimos viendo Al señor Llorar Viendo Como la familia Se dividen Por falta de paz Viendo Como el gobierno Uno Hala hacia un lado Y el otro Para el otro La oposición El oficialismo Cada uno Ofreciendo Lo que ellos saben Que no tienen El único Que puede ofrecer Y cumplir La paz Se llama Cristo Jesús Que está hoy A través de este canal Diciéndote La paz os dejo Mi paz te doy La Biblia dice Echa sobre Jehová Tus cargas Y el Te va a sustentar ¿Con que te sustenta? Con su paz El quiere que tu sea feliz El quiere que tu disfrutes Lo que el Tiene para ti Así que la invitación Está abierta Fíjate Dice Oh si también Tu conocieses Oh si también Tu conocieses A lo menos En este tu día Mira No hay mañana No hay mañana El día es hoy Tú no sabes Si partes de este mundo Esta tarde Y se te acabó La oportunidad La oportunidad Para recibir El milenio Los mil años De paz Está hoy Anótate Anota tu nombre En el libro De la vida Para que puedas Disfrutar De esa paz El día es hoy Mañana puede ser Nunca o demasiado tarde Si hoy Oyes la voz de Dios Como la estás oyendo Y sé que Dios Te está ministrando Aleluya Sé que Dios Te está hablando A través de este canal A través de esta radio No hay mañana El tiempo es hoy ¿Por qué seguir Peleando? ¿Por qué seguir Rechazando? ¿Por qué seguir Viviendo Envuelto En esa ola De inseguridad En esa ola De temores En esa ola Hermano De ay Dios mío Mire el que no tiene paz Vive mal No puede vivir bien Vive angustiado No duerme bien No come bien Pero que lindo Es oír hoy La voz de Dios Hoy es el día De hacerlo Mañana No hay mañana No sabemos El mañana Es incierto No sabemos Si va a haber Mañana O no va a haber Mañana Cuando dormimos Que lindo es dormir Diciendo En paz Me acostaré Y así mismo Dormiré Pero eso No es solamente Un dicho No es solamente Un párrafo No es solamente Un versículo Eso tenemos que vivirlo Vive en paz Y el único Que puede hacer Que tú vivas en paz No es el dinero No son los estudios No son tus amigos Que te rodean Tampoco es venir A la iglesia El único Que puede hacerte Vivir en paz Se llama Cristo Jesús Cuando está En nuestro corazón La Biblia dice Estoy a la puerta De tu corazón Llamando Hoy es el día De abrirle Si hoy Oyeres su voz No endurezcáis Vuestro corazón Que Dios nos ayude Para entender esto Dice Lo que es para tu paz Mas ahora está Encubierto En tus ojos El pueblo Mire Lamentablemente No quiso abrir No quiso abrir Su corazón Sus ojos Su pensamiento A Cristo Jesús Al contrario Lo rechazaron Ayer decía El pastor Juan Luque Que prefirieron A un Barrabás Prefirieron A un pecador A un impío Que les podía ofrecer Barrabás Nada ¿Sabe lo que le podía ofrecer? Bueno Más inseguridad Hoy cuando se habla De tanta inseguridad En nuestro país El único Que puede dar paz A esa inseguridad Se llama Cristo Jesús De Nazaret Ayer lo decía Bien claro Mi padre A través de estos medios En una reunión Importante Que sostuvimos Con el director De la misión A toda vida Venezuela Papá le decía Bien claro Si toman en cuenta El consejo De Dios Si toman en cuenta A Dios Instruir al niño En el camino De Dios Leer en las escuelas La Biblia Si toman en cuenta El consejo Le aseguro Que Venezuela Va a cambiar No vamos a necesitar Dar tanta vuelta Buscar tantos métodos No El único método Responsable Eficaz Y eficiente Se llama Cristo Jesús De Nazaret No lo rechacemos No lo cambiemos No lo tiremos A la borda Vamos a embarazarnos De Cristo Y veremos La diferencia En el versículo 43 y 44 El mismo Jesús Después que hace Esta lamentación Después que hace Este lamento Por su pueblo Sigue hablando Y dice Porque vendrán días Fíjate Empieza a hablar Ahora en profecía Empieza a explicarle A todos los que Estaban allí Oyendo Lo que iba a venir Por rechazar La paz Por rechazar A Cristo Dice Porque vendrán días Sobre ti Oh Jerusalén Cuando tus enemigos Te rodearán Con vallado Y te sitiarán Y por todas partes Te estrecharán Y te derribarán A tierra Y a tus hijos Dentro de ti Y no dejarán En ti Piedra Sobre piedra Se cumplió esto Si Oye la historia Dice Dice la historia Que en el año 60 Después de Cristo El imperio Era el romano El imperio romano Ellos estaban Bajo el imperio romano Los judíos Pero hubo una rebelión En Galilea Una tremenda rebelión Allí El pueblo judío Se armaron Y bueno Se rebelaron Contra el imperio romano Y esa rebelión Tuvo éxito Ellos ganaron Esa lucha Ganaron ese pleito Y los romanos Tuvieron que salir De allí Luego entonces Pasaron tres años De aparente paz Entre ellos Ya no tenían El imperio romano Sobre ellos Sino que ahora Ellos Durante esos tres años Ellos mismos Se gobernaban Y estaban muy felices Estaban contentos Porque ya no estaban Bajo el yugo romano Pero cuenta la historia Que en el 66 Después de Cristo Vino Tito Junto con cuatro legiones Gente armada Para hacerle otra vez Resistencia Al pueblo de Israel Y volver a tomarlos Sitiar a Jerusalén A Israel Cuenta la historia Que fue muy fuerte Los judíos Batallaron Los judíos Guerrearon Para defender A su país Defender a su nación Y Tito Estuvo a punto De regresarse Otra vez A Roma Viendo que Era casi imposible Poder Contra ese Ejército Judío Pero se le vino Una idea ¿Cuál fue la idea? La idea fue Bueno Ellos están allí Encerrados En sus murallas Vamos nosotros Ahora A hacer un cerco Vamos a hacer Otra muralla Vamos a encerrarlo Y que no puedan Salir de allí Por ningún rincón Por ningún sitio A buscar provisión A buscar alimento Y así fue Eso le dio resultado Fue tanto el resultado Que iban pasando los días Los primeros días No había problema Porque tenían provisión Allí dentro de las murallas Pero cuando iban pasando Los días Y los meses Entonces De donde se saca Y se saca Y no se mete Se acaba La provisión Se acabó Los 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 soldados Judíos Empezaron a pasar Hambre A pasar necesidad Hasta que llegó el punto Donde no pudieron más Y débil Por el hambre Débil Por la necesidad Fue que Pudieron Rendirse Tirar las armas Y Prácticamente Pues Dejarse otra vez Sobornar Y dejarse poner El yugo romano Y dice la historia Que Tito vino hermano Y acabó Destruyó el templo Destruyó Las piedras Tal como lo profetizó Cristo Después de 66 años Cristo lo había dicho 66 años antes Pasaron Pasó este tiempo Y todo lo que Cristo Había dicho Todo lo que Jesucristo Había profetizado Se cumplió En ese pueblo El pueblo Fue destruido No quedó Piedra sobre piedra Ellos Y sus hijos Fueron hermanos Subyuzgados Hasta que bueno Los romanos Hicieron lo que quisieron Hacer con ellos Que Dios nos ayude hermanos Porque cuando Jesucristo Suelta una palabra Cuando hay palabra De Dios Para una nación Para una iglesia Para una familia Hay que oír al Señor Vamos a doblegar Nuestro orgullo Hoy estábamos aprendiendo En el matutino Y lo que aprendíamos allí Es que bueno Corrige al justo Dice la Biblia Y te amará Cuando tú corriges Al justo Él te ama Pero cuando corriges Al ignorante Al impío Lo que hace es aborrecerte Que Dios nos ayude Para que cuando La palabra nos corrija Para que cuando Alguien nos corrija Nuestras autoridades Nuestros pastores Nosotros dobleguemos Nosotros bajemos La serviz Y reconozcamos Nuestras fallas Nuestros errores Termina el versículo Diciendo Por cuanto no Conociste El tiempo De tu visitación Estamos en un tiempo Glorioso Que hay que conocerlo La Biblia dice El que esté en honra Y no lo entiende Es semejante A las bestias Del campo Que perecen Estamos en honra Vamos a conocer Este tiempo de honra Vamos a conocer La bendición Que estamos viviendo Vamos a conocer Que esto Que estamos viviendo Es la recompensa De Dios Por la fidelidad Que hemos tenido En esta obra Que Dios te bendiga Y disfruta Del tiempo de Dios Amén Gloria a Dios 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 Bueno Gloria al Señor Tenemos entonces El 45 ¿Verdad? 45 y 46 Continuando aquí Hermanos Esta preciosa enseñanza Este banquete Que nos estamos dando En esta mañana Con la exposición De cada uno De los ministros Que ya me han antecedido Dice el verso 45 Donde habla acerca De la purificación Del templo Y entrando En el templo Comenzó A echar Fuera A todos los Que vendían Y compraban En él Diciéndoles Escrito está Mi casa Es casa De oración Más vosotros Las La habéis Hecho Cueva De ladrones Jesús llega Pues al templo Hay una palabra Profética Que se cumple En ese momento Cuando Jesús Entra al templo Ya hemos hablado De que vino En el burrito Bajó por el El torrente De ese dron Entró Entonces Jesús Al templo Definitivamente ¿Qué pasaba En el templo? Ese templo Que fue Construido Por Salomón Luego Mucho tiempo Después Reedificado Reconstruido Por Zoro Babel Y finalmente Fue También Reconstruido Embellecido Y con otras Instalaciones nuevas Por el rey Herodes Ese mismo Templo Que los discípulos Le dijeron Al señor Mira Que hermosa Estas Estas Estructuras Estas infraestructuras De este templo Jesús le dijo De cierto Le dijo Que no quedará Piedra sobre piedra Que no sea destruida Pero Jesús Encontrándose En el templo Se Está sucediendo Algo en el templo Y es que Se había convertido Prácticamente En un mercado La casa de Dios La casa de Dios Que era Había sido Originariamente Pues construida Consagrada Como casa De oración Ahora se le estaba Dando otra utilidad A pesar de que En torno al culto O si A lo que La palabra Denomina El continuo Sacrificio Allí pues Se vendían Palomas Corderos Y Pero no necesariamente Dentro del templo Eso era En las partes De afuera Habían personas Que venían De otros lugares Donde Traían otras monedas Y tenían que cambiarlas Se habla también De una moneda Dentro del templo Y el que venía Tenía que cambiar Y allí también Habían sus ganancias Sus incrementos En cuanto a la parte Económica Había gente Que traía Como una casa De cambio Había gente Que traían Sus corderos No nos olvidemos Que los corderos Tenían una Una particularidad Muy precisa Que era Que no tenían Que ser Tenían que ser Sin defecto Tenían que No podían Tener rasguño Y una serie De cosas O defectos Que no podían Tener Ellos Traían De diferentes Partes Los corderos Y cuando llegaban Allí Pues de pronto Los que tenían Ya sus corderos Preparados Le decían No ese no sirve Pero aquí te vendemos Uno más barato Perdón Uno en mejores condiciones Y La gente tenía Que pagar En fin Se había hecho De un gran negocio Dentro del templo Palomas para el sacrificio Corderos para el sacrificio Cambios de moneda Los que venían De otras partes Se había creado Un negocio Y lo más lamentable De todo Es que ya lo estaban Haciendo dentro del templo Y se había perdido La La El propósito Original del templo Que era La oración Y ya todo Era un comercio Un negocio Palomas Cordero La gente Pasaban por el medio Del templo Atravesaban con Cosas en las manos Paquetes Cargas Mercancía Cuando Jesús Entra A aquel lugar Y Se encuentra Con ese espectáculo Que la casa De Dios Que en un momento dado Salomón había consagrado Para Dios Como casa de oración Diciendo Que si desde ese lugar Se clamaba Y si el pueblo Israel había sido Esparcido Y se clamaba Desde ese lugar Pues Dios Escucharía la oración Jesús viendo aquello Dice que se quitó Pues El manto Y comenzó a volcar Las mesas De los cambistas Sin ningún tipo De permiso No, no Comenzó a voltear Las mesas De los cambistas Tremendo problema Las monedas Corriendo por el suelo Y Y Y El Señor Jesucristo Este Abriendo las aulas De las palomas Y los corrales Que tenían allí Aquello Se llamó Un escándalo Pero pues Habían dos cosas Que respaldaban a Jesús La moral La moral El poder Y también Los discípulos Que estaban allí Como quien dice Guapos y apoyados Alrededor del Señor El que trae Estaba de venir A molestar al maestro Eh Para donde vas tú Para donde vas tú Y el Señor Pues con toda Una Autoridad Gritaba Verdad Allí diciendo Eh Mi casa Es Casa de oración Mas vosotros Las habéis hecho Cueva De ladrones Se había perdido El propósito Original Del templo Y esto Nos habla mucho A veces Nosotros pues Tenemos nuestros Templos La gloria sea Del Señor O nuestras Casas de oración Donde Se adora Al Señor Donde a Dios Se le sirve Con el alma Donde se va A ayunar Se va a orar A escuchar La palabra Esa es La casa De oración Debemos de cuidarnos En el nombre Del Señor Jesucristo Cada día De que estos Estos lugares Pues cumplan El rol El propósito Original Que es Casa De oración A veces pues Hay lugares Donde la gente Va descuidando El propósito Y a la casa De oración No es más Que un lugar Donde la gente Eh Porque no está malo Que en la parte de afuera La gente puedan Vender Sus mercancías La empanadita Para el hermano Porque todos somos seres humanos Comemos y bebemos Termino un culto Fue uno afuera Pero a veces Amados hermanos Se pierde El propósito central De ese De esa casa De oración Ahora Jesús cuando habla Del templo No olvidemos Que el templo No solamente Era la infraestructura De piedra Sino también Nuestro cuerpo Dice la escritura Dice la palabra En el libro De corintios Primera de corintios 6 19 Dice O ignoráis Que vuestro cuerpo Es templo Y morada Del espíritu santo También en juan 14 23 Dice respondió Jesús y dijo El que me ama Mi palabra guardará Y mi padre Le amará Y vendremos a él Y haremos morada Con él Hoy en día Pues ese templo Es tu cuerpo Es mi cuerpo Cuando nosotros Andamos En pecado De hecho El hombre El cuerpo Del ser humano Es como una casa Dice que cuando El señor Entra Él comenzó Porque él es el dueño Cuando usted le dice Al señor Bienvenido a mi corazón Él va a entrar Pero él va a echar Fuera todo lo malo Que hay allí Porque él no puede Convivir con el pecado Él llegó Tumbando las mesas Él llegó Tirando las cajas Bendito sea el nombre Del señor Él llegó echando Afuera todo Porque él no puede Convivir con el pecado Ahora Dice también La palabra No ignoráis O ignoráis Que vuestro cuerpo Es templo y morada Del Espíritu Santo Cuando nosotros Comenzamos A Aquí habla de robo A robarnos los diezmos Las ofrendas Cuando No pagamos No pagamos A Dios el diezmo La ofrenda Entonces Vamos haciendo Una cueva De ladrones Nuestro Nuestro templo Cuando usted No activa La ofrenda Misionera Cuando usted No No da Para Dios Cuando nuestro Corazón se llena De mezquindad De avaricia Allí está Entonces Hace falta Que entre El señor Jesucristo Si usted dice Que es un siervo De Dios Pero usted No paga los diezmos Usted no ofrenda Usted no da Es avaro Mezquino Se duda Que el señor Este allí Porque si el señor Este allí Él va a volcar Las mesas Él va a tumbar Esas cosas En el nombre Del señor Mi casa Será llamada Casa de oración Hagamos de nuestras vidas Nuestros cuerpos Templo y morada Del Espíritu Santo Y una casa De oración Permanente Con Dios Amén Adelante Pastor Carlos Gloria a Dios Bueno continuamos Verdad Con este banquete Con estas preciosas Enseñanzas Que estamos Recibiendo acá A través de la palabra Del señor Me corresponde acá El verso 47 Y el 48 Que dice Y enseñaba Cada día En el templo Pero los principales Sacerdotes Los escribas Y los principales Del pueblo Procuraban matarle Y no hallaban Nada Que pudieran hacerle Porque todo el pueblo Estaba Suspenso Oyéndole Gloria a Dios Entonces bueno Ya vemos verdad Como Nuestro señor Jesucristo Este Con su Gran ejemplo Pues verdad Su gran ejemplo De perseverancia Allí Para cada uno De nosotros Como explicaba El pastor Isidro El celo Consumía Al señor Hay una palabra Que dice El celo De tu casa Me consume Entonces En todo esto Pues el señor Nos da verdad Ese gran ejemplo A cada uno De nosotros Dice que Cada día El señor Estaba allí Enseñando En el templo O sea Era un gran ejemplo De perseverancia Para cada uno De nosotros Verdad No era que lo hacía Un día Y se cansaba Verdad Un día sí Un día no Dice que Cada día Estaba enseñando En el templo El llamado Pues para cada uno De nosotros Verdad Que hemos Recibido Este ministerio Para que Hagamos un trabajo Con perseverancia Dice que Los Principales Sacerdotes Y los escribas Y los principales Del pueblo Procuraban Matarle Siempre va a haber Oposición Verdad Siempre va a haber Gente que no Le va a cuadrar Lo que estamos Haciendo Como el señor Jesucristo Tuvo mucha Oposición Tuvo mucho Obstáculo Verdad Gente que no Caminaba Que no le cuadraba Pues lo que Lo que él predicaba Lo que él decía El diablo Siempre se va A oponer Verdad A esa buena obra A esa obra de Dios Que nosotros Estamos haciendo Y el diablo Siempre va a poner Impedimentos Va a poner Se le presentaba Mucha Oposición Tantas cosas Contrarias Se le presentaron Al ministerio De Pablo Pero él dijo De ninguna cosa Hago caso Verdad Ni estimo Preciosa Mi vida Para mí mismo Sino que Lo que más Me importa Pues es cumplir El ministerio Que el señor Me ha dado Con tal que termine Mi carrera Con gozo Con tal que Pueda Honrar a Dios Y cumplir Con el ministerio Verdad Lo demás Pues no le importaba Al apóstol Pablo Entonces Creo que es una enseñanza Para nosotros Verdad Hay gente que a veces Se desanima fácilmente Personas que quizás Han emprendido Una gran obra Verdad Un gran ministerio Un gran trabajo Pero entonces Se pone a escuchar A los que critican A los que murmuran Se pone a ver A los que Hablan en contra Y se desanima Yo creo pues que O sea El diablo No nos quiere Que nosotros Hagamos la obra Del señor Y debemos estar Preparados Para eso Verdad Siempre va a haber Gente que te va A criticar Siempre va a haber Oposiciones Siempre va a haber Obstáculos Siempre va a haber Impedimentos Pero Dios Pero Dios Quiere pues que Nosotros Por encima Del diablo Por encima De los demonios Por encima Verdad De todo Lo que se oponga Dios quiere Que nosotros Cumplamos Nuestro ministerio En el nombre Del señor Que sigamos adelante Y verdad En el nombre Del señor Señor Jesucristo Que Dios me le bendiga Adelante Que toda la gloria Sea para nuestro Dios Continuamos acá En la enseñanza De la palabra Del señor Me corresponde pues El versículo Uno del capítulo Veinte De acá Del evangelio Según san lucas Donde dice Salió un día Perdón Sucedió un día Que enseñando Jesús Al pueblo En el templo Y anunciando El evangelio Llegaron los principales Sacerdotes Y los escribas Con los ancianos Sucedió Un día Acabamos de ver Que Jesús Iba cada día Al templo Y enseñaba Pero sucedió Un día Cada día De lunes A viernes Acá A través De estos Maravillosos Matutinos Hay una enseñanza Distinta Hay una enseñanza Diferente La palabra del señor Dice que sus misericordias Son nuevas Cada mañana O sea Cada día Dios nos da Una oportunidad Distinta Para acercarnos A él Una oportunidad De un milagro Una oportunidad De algo nuevo Ese es Dios Y yo creo Que hoy Dios Le brinda A todos Los televidentes Los radio oyentes Y los que estamos acá En el matutino Un día especial Para ser mejor Para recibir Una enseñanza Para recibir Un milagro Quizás usted Ha ido al templo Ha ido a la iglesia Ha pedido oraciones Y todavía No ha recibido Lo que tanto Usted anhela Lo que tanto Usted desea Pero así como veo Aquí dice Sucedió Un día La Biblia Habla en el libro De Hechos Capítulo 3 Donde cada día Un hombre Era puesto A la puerta Del templo Llamado La hermosa Cada día Y ese hombre Iba a pedir limosnas Iba a pedir De los que Estaban allí Pero ese día Fue diferente ¿Cuál día? Dice que Pedro y Juan Subían juntos A hacer Lo que estaba establecido Que se hacía en el templo Que era orar A buscar a Dios A buscar la presencia Del Señor A eso vamos nosotros Al templo A eso venimos nosotros Acá A Guanare A buscar la bendición Del Señor A buscar la presencia Del Señor A llenarnos Para compartir Con nuestras misiones Para compartir El lugar donde Dios Nos tiene A veces se desvirtúa Así como se desvirtuó Lo que era la casa De oración La casa del Señor Lo que se hacía Que era buscar a Dios Estaban vendiendo Decía el pastor Isidro Estaban haciendo Otras cosas Nosotros Hay una orden Que el día miércoles Nosotros sabemos Los jefes de zona Que debemos estar acá En los matutinos Buscando la presencia Del Señor Buscando de Dios Y muchas veces Hay algunos Que se quedan por allá No sé Este de pronto Haciendo que Relaciones públicas Vida social Que se yo Pero la idea Es que este día Es el día especial De Dios Ahora ese hombre Que trajeron allí Esperaba recibir algo Como usted puede esperar Recibir de Dios Algo especial hoy Nosotros hemos venido Acá esperando Recibir de Dios Algo también Y yo creo que este día Es un día especial Ahora ese día Cuando Pedro y Juan Iban al templo Él esperó recibir Lo que todos los días Recibía Valga la redundancia Una ofrenda Una limosna Pero Pedro le dijo Mira Me parece verle Mirándole a los ojos Le dijo Mira no tengo oro Pero tampoco tengo plata Pero lo que tengo Te doy En el nombre de Jesús Levántate y anda Y sucedió Aquel gran milagro Cuántos años Tendría allí No lo sabemos Pero ese día Fue especial Yo quiero decir Que hoy es un día Especial para ti Créelo así Hoy tú vas a recibir Lo que tanto esperado La bendición de Dios Que de seguro Se va a incrementar En tu vida Que otra cosa Dice que estaba Enseñando Que bueno Que nosotros tenemos Nuestros templos Nuestros lugares Donde debemos Enseñar Enseñar que Enseñar La palabra De Dios Ya que Muchas veces Se utilizan Los templos Las casas de oración Para enseñar Otras cosas O para De pronto Para hacer Más que todo Show Y nos enseñan La palabra Del Señor Bueno Gracias a Dios Por estos matutinos Donde día a día Podemos recibir La enseñanza De la palabra De Dios Y Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Adelante Bueno Jesús Gloria Al Señor Que el Dios del Cielo Ahora nos continúe Bendiciendo En esta hermosa Mañana Me tocan Verdad Los versículos Números 3 Y número 4 Dice así Respondiendo Jesús Les dijo Les haré yo también Una pregunta Respóndame El bautismo De Juan Era del cielo O de los hombres Nosotros recordamos Verdad Y entendemos Que Era el comienzo Se estaba preparando El cordero Verdad Nuestro Señor Jesucristo Cordero Inmaculado Y sin mancha Para ser entregado Por los pecados Del mundo En el antiguo Testamento La palabra Declaraba lo siguiente En cuanto al cordero El día número 10 Verdad Del mes de Nisán Se tomaba un cordero Ese cordero Era separado Ese cordero Debía ser Revisado Por levitas Allí Hombre Instruidos En lo que iban a hacer Revisaban el cordero Que fuese un cordero Sin mancha Intachable Perfecto Ese día 10 Era separado Y el día 14 Era inmolado En el mes de Nisán Aleluya Entonces Que era Lo que estaba sucediendo En este momento Había un cumplimiento Profético De esta palabra De este cordero Lo que Dios había Este Establecido Allá en el libro De Éxodo Capítulo número 12 Verdad En el cordero De la Pascua Y dice la escritura Mi hermano Cuando Jesús Entra ya Aquí a A Jerusalén Hay una entrada Triunfal Hay una fiesta allí Sin darse cuenta Los doctores De la ley Con sus preguntas Se estaban preparando Y seguramente Allí Decían Vamos a entrevistarnos Con este Con este hombre Que dice ser el hijo de Dios Que dice Que se dicen muchas cosas De él Y dice Las escrituras Que comenzaron aquí ¿Verdad? Hacerle esta primera pregunta Pero sin ellos Darse cuenta Estaban haciendo allí Se estaba cumpliendo La voluntad de Dios Ellos Los doctores De la ley Estaban determinando Con sus preguntas Que ese cordero Que ese hombre Que se iba a entregar Por los pecados del mundo Era un cordero Intachable Sin mancha Inmaculado O sea Que había llegado La hora Había llegado El momento Aleluya Donde el cordero De Dios Iba a ser Sacrificado Por los pecados Del mundo Estos hombres Allí Tramaron allí Algunas preguntas Ellos no sabían Que estaban En la propia Voluntad de Dios Aleluya Y quedó Para testimonio De ellos Ahí mismo Que el cordero Inmaculado Jesús de Nazaret Aleluya Era perfecto Amén Que Dios me le bendiga Que Dios me le bendiga A todos los que nos escuchan Los que nos ven Un saludo Hermano Juan Permítame darle un saludo A toda la iglesia Allá en Cabimas Y a la emisora Luz Cabimas Que siempre está retransmitiendo Todos estos gloriosos Matutinos Así que saludo Para todos ustedes Aleluya Allá en Cabimas Bueno el texto Que me toca Hermanos Dice Que respondiendo Jesús le dijo Os haré también Una pregunta Responderme El bautismo de Juan Era del cielo O era de los hombres Y entonces Ellos discutían Entre sí Diciendo Si decimos Que era De el cielo Nos va a decir Porque pues No le creíste A la verdad Hermano Que los principales Sacerdotes Los escriba Y todos aquellos Y todos aquellos ancianos Discutían Entre sí Y tenían Y tenían una espina Y les voy a decir Y les voy a decir A ustedes El bautismo De Juan Era de los hombres O era de Dios Venía del cielo O era de los hombres Y ellos en aquella Disyuntiva Dijeron Entre sí Bueno No hayamos Que responderle Estaban discutiendo Entre sí La respuesta Que le decimos Porque si le decimos Que era del cielo Nos va a decir Porque no le creíste Esto me hace recordar Hermano Aquel anciano sabio Que unos jóvenes Sagaletones Una vez lo agarraron Y le dijeron Bueno vamos a ver Este anciano Tiene que caer En alguna trampa Y ellos dijeron Mira viejito Tú eres muy sabio Eres muy anciano Pero vas a caer En una trampa Mira tenemos acá Nosotros Un pajarito Y agarraron el pajarito Y lo escondieron Ahora dinos El pajarito Está vivo O está muerto Y entonces Aquel anciano Los miró Y ellos decían Entre sí Si decimos Que si el anciano Dice que el pajarito Está vivo Lo agarro Y lo mato Aquí se lo enseño Muerto Y si el anciano Dice que el pajarito Está muerto Se lo saco Y está vivo Entonces El anciano Se quedó mirándolo Y le dijo Muchachos En ustedes Está la respuesta Ustedes ven Si matan el pajarito O lo dejan vivir Ahora Entendamos esto El señor Les está diciendo A ellos Bueno Díganos Díganme El bautismo De Juan Venía del cielo O era de los hombres Aquellos hombres Estaban en una disyuntiva No encontraban Qué hacer Porque ellos Sabían Que no podían Nada contra la verdad Si no es Por la verdad Nada podemos Contra la verdad Y es muy difícil Ir en contra De la verdad Es como agarrar Usted un espejo De frente Y tratar de morderlo Nunca podrá hacerlo Porque nada podemos Contra la verdad Dice Segunda de Corintios Capítulo 13 Versículo 8 Si no es por la verdad Así que no trate De contradecir nunca La verdad No trate de oponerse A la verdad No trate de chocar Con la verdad Más bien Aceptemos la verdad La realidad De las cosas Y vamos a unirnos A la verdad Jesucristo dijo Yo soy el camino La verdad Y la vida Y el que viene Nadie viene a mí Si no es por el Padre Que lo trae a mí Así que vamos a unirnos A la verdad Vamos a aceptar A Jesucristo Vamos a recibirlo Y vamos a caminar En esa verdad Que Dios me les bendiga ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios!